Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires María, no ven quien soy yo. María, canta María, eterna real, María, no son mía, pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires, soy de este barrio, María de Buenos Aires, yo soy. Muy bien lo sabrán las hembras que me invidiarán, y cada mancho a mis pies, como un ratón que trata de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja, cantando y amando también. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!